Voy a tirar aquí el maleficio, no quiero arreglar Como el letal en el próximo turno está muy cerca, prefiero tirar de Totten Por si saliera de provocar o algo así, para evitar las probabilidades de que me pudiese matar Y luego ya con el Ventormenta, el buffo al Totten puede matar a la rana, con lo cual también es útil en ese sentido ¿Habéis visto eso? ¡Acojonante!